Vamos a dar comienzo a este panel titulado Gobernanza y comienzo presentándome. Soy María José Canel, catedrática de Comunicación Política y del Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid. Yo tenía cierta duda de si presentarme hoy aquí como parte de Torquizuna o como observadora externa. Digo cierta duda porque hace años cuando conocí esta iniciativa de Torquizunaer X, la conocí porque yo estaba poniendo el radar de iniciativas gubernamentales que busquen proporcionar valor intangible a la sociedad y que lo hagan estableciendo relaciones entre instituciones públicas y sociedad, instituciones públicas y públicos, entre instituciones públicas y organizaciones societarias. Mi mundo, mi campo es el de la comunicación, como he dicho, pero sobre todo enfocada en el papel que juega la comunicación para establecer relaciones en la sociedad y como consecuencia para generar recursos intangibles como la confianza, la legitimidad, el engagement, el capital social, el capital intelectual. Cuando conocí hace años esta iniciativa, estaba yo con el radar y mi radar detectó que aquí podía haber una iniciativa de enorme interés para poner el ojo, para darles seguimiento, para observar qué les pasa a esas autoridades públicas, a esas instituciones públicas que quieren que se proponen proporcionar valor intangible a la sociedad. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué logran? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué frustraciones tienen? ¿Qué lectura merece lo que están haciendo? Yo, os decía, tengo la duda de si hoy estoy dentro o fuera de esta iniciativa porque desde entonces me quedé tan enganchada en la colaboración con ellos que a veces me siento muy dentro de la casa, pero hoy mi papel es actuar de moderadora de este panel y por tanto dar unos cuantos pasos para atrás y ver cuál es la descripción que se hace hoy de Etorquizuna y que nos sugiere eso al mundo del desarrollo de las políticas públicas, de la gobernanza colaborativa. Me toca, como digo, dar ese paso para atrás y moderar este panel. Vamos a estar dos días en este panel, dos días juntos, varias horas y por eso comienzo haciendo una invitación a que nos tomemos este panel como una interacción que sea fructífera para lo que a cada uno de nosotros, de nosotras nos pueda aportar el participar en este Congreso y el asistir a esta observación de qué les pasa a las instituciones públicas que se proponen construir gobernanza colaborativa y qué le pasa al entorno en el que están insertas esas instituciones públicas. Vamos a pasar varias horas juntos y permitidme que os trate de tú, porque aunque estamos en un Congreso amplio de enorme relevancia y hemos comenzado esta mañana con una presentación fantástica llena de datos sobre en qué situación nos encontramos y cuáles son los principales retos de la pospandemia, aunque estamos en este nivel de Congreso de alto standing, voy a decir, sí me gustaría que en esta reunión de panel tuviéramos en la medida de lo posible, estamos aquí en una sala enorme, pero os agradezco primero que nos hayamos puesto más o menos cerca y sí me gustaría que tuviéramos un intercambio y que entre todos creáramos un clima donde sea fácil preguntar, analizar, comentar, compartir. Explico la dinámica que está pensada por este Congreso, por la organización de este Congreso. La dinámica es que hoy, en el panel de hoy, las personas, los principales actores de TORKIS UNAHERAICIS van a hacernos una presentación de cuál es la situación hoy de TORKIS UNAHERAICIS. Nos van a hacer primero una presentación y asistís todos los que estéis aquí, dentro de los cuales estáis el comité asesor de este panel, que ahora enseguida presentaré. En la reunión de hoy habrá preguntas por parte de quien quiera, por supuesto, y de manera singular de los que formáis parte de ese comité asesor. Mañana este comité asesor nos presentará, nos proporcionará una lectura de lo que ven, lo que han visto, lo que tenían pensado, lo que ven aquí en la presentación, los datos. Nos proporcionarán una primera lectura de ese análisis que van a hacer como fruto de este Congreso. Mañana, por tanto, tendrán la palabra los miembros del comité asesor y a continuación se producirá un coloquio, una interacción con la cual, de nuevo, entre todos y todas vamos a mirar TORKIS UNAHERAICIS con mirada analítica, evaluadora, de aprendizaje, de búsqueda de preguntas. Presento a las personas que forman parte del comité asesor del panel de gobernanza. Creo que le he dado al botón y me van a matar quienes tienen que presentar. Los asesores y asesoras son Daniel Inerarity, catedrático de filosofía política y social, investigador de Iker Basque en la UPV y director del Instituto de Gobernanza Democrática Globernance. Diego Moñux, cofundador y sociodirector de Science and Innovation Link Office, Silo. Gilmer Giovanni Castronietto, profesor investigador asociado de la Pontificia Universidad Javeriana en las áreas de proceso y teoría de la administración y miembro del Consorcio de Inteligencia Emocional del País Vasco. María Zubeldia, directora del Centro de Emprendizaje de la SAIT Business School, University of Oxford. Y finalmente, Sonia Ospina, profesora de Gestión y Políticas Públicas en la NYU Buckner Graduate School of Public Service. Si no entiendo mal, estas personas están por aquí y son quienes forman parte de nuestro comité asesor. En la mañana de hoy, hemos dividido, las personas que van a intervenir en este panel, hemos dividido en tres bloques. Dentro de cada uno de los cuales habrá una parte de interacción y de preguntas. En un primer bloque, analizaremos el qué y por qué de Torquisunara X, donde nos explicarán por qué hicieron esto y qué se plantearon, qué quisieron, para qué lo hicieron y cuál es el modelo, la lógica del modelo. Y a continuación tendremos unos 15 minutos de diálogo. En un segundo bloque, miraremos al quién y el cómo, quiénes son los principales actores y con qué iniciativas, con qué acciones, con qué actividades, con qué proyectos se está implementando ese modelo de Torquisuna. Y también después de esas presentaciones tendremos un rato de diálogo. Y por último, en el tercer bloque, miraremos al futuro. Cuáles son los desafíos, las preguntas, las propuestas que se presentan de cara al futuro. Y ahí tendremos de nuevo un diálogo ya más conclusivo. Termino esta primera parte de intervención mía y voy a dar paso a las personas que comenzarán con este primer bloque. Van a intervenir, primero hablando del contexto, ámbito competencial y estructura básica de la gestión de Torquisunara X. Interviene Eider, diputada foral de gobernanza. Y a continuación, Sebas, que es director de Estrategia de Torquisunara X. Muchas gracias. Es que recasco, María José. Buenos días a todos y todas. Y muchísimas gracias por haberos acercado esta mañana, hoy, aquí y compartir esta sesión. En euskera tienen la traducción simultánea para poder seguir la intervención. Bueno, en esta jornada, en este panel, vamos a hablar acerca de la gobernanza. Como todos sabéis, hay otros tres paneles. El primero hablará de temas relativos a la economía. El segundo de ellos tratará el tema del sistema de bienestar. El tercero pensará sobre la transición ecológica. Y el cuarto panel hablará acerca de la gobernanza. Esto tiene su relevancia. Los tres paneles que he mencionado son importantes, pero son cuestiones acerca de qué vamos a hacer de cara al futuro, qué vamos a hacer en el ámbito económico y qué vamos a hacer en el ámbito de la transición ecológica, qué vamos a hacer en relación al sostenimiento del sistema de bienestar. Y, por tanto, se tratará de hablar de qué vamos a hacer. Pero este panel, sin embargo, no hablará tanto acerca de qué, sino que hablaremos del cómo. Cómo vamos a abordar todo eso. Vamos a hablar acerca del estilo, de cómo vamos a trabajar. Y esto, naturalmente, tiene su relevancia. En el vídeo que hemos visto anteriormente, en la reflexión general, hemos visto un vídeo, como he dicho, de dos expertos que sacaban fotografías a árboles. Me ha gustado porque ese árbol reflejaba precisamente el tema del cambio, la palabra cambio. Se hablaba del árbol viejo, el árbol nuevo, la necesidad del cambio. Pero para hacer cambios necesitamos raíces profundas. El árbol necesita raíces profundas para poder adaptarse. Y Cintia lo ha dicho antes, precisamente, para poder adaptarnos y tener esa capacidad de adaptación, necesitamos estar bien consolidados, bien enraizados. Y el árbol también, de la misma manera, necesita unas raíces profundas. Y esa es la reflexión que hacemos. Después, Sebas, nuestro director de Estrategia, os explicará por qué estamos planteando este cambio en gobernanza, precisamente. Pero, en todo caso, este ejercicio que hoy planteamos tiene que valer para hablar de cuestiones relativas a nuestra estrategia, a nuestra reflexión. Y también tiene que valer para hacer un ejercicio de contraste. Es decir, para recabar vuestra opinión acerca de lo que estamos haciendo nosotros. Nos es fundamental conocer este aspecto. Es decir, por qué estamos actuando como lo estamos haciendo. Por qué colocamos el tema de la gobernanza al mismo nivel que la cuestión de la transición ecológica, etc. Es decir, por qué concedemos tanta importancia al tema del estilo, a la forma de trabajar. Y, precisamente, esto está conectado al estilo que tiene el territorio de Guipúzcoa y al modelo de Guipúzcoa. El futuro ha de ser digital. Pero yo todavía soy muy aficionada al papel. Soy muy clásica todavía. Pero, bueno, espero tener capacidad de adaptación. Y vamos a ver si acierto con este aparato. Yo lo veo en pantalla, pero supongo que no lo podéis visualizar. Y, por tanto, voy a tratar de explicarme a través, utilizando el papel, básicamente. Bien, vamos a tratar de entender por qué estamos actuando de esta manera. Y, para ello, hay que entender qué es Guipúzcoa. Y cuál es el modelo de Guipúzcoa. Y ya os lo decía, queremos contrastar con todos vosotras y vosotros la reflexión que hacemos. Queremos contrastarla con vosotras. Y, es decir, hoy vosotras y vosotros sois los expertos y las expertas. Antes veía a Miquel, por ejemplo. Y sí, hoy el público es nuestro panel de expertos. Y queremos utilizar este conocimiento presente para la mejora. ¿Qué es Guipúzcoa? Es decir, se trata de saber por qué estamos actuando así. En primer lugar, para hoy ya tenemos que conocer las características del territorio. Y aquí, en la parte posterior, podéis observar que es un territorio con mucho liderazgo, con una vitalidad importante y con mucha capacidad de colaboración. La capacidad de colaboración es un elemento fundamental. Tiene mucho capital social. Es un instrumento fundamental en estas nuevas formas de trabajar. En relación al modelo socioeconómico, el territorio cuenta con un modelo propio y reconocido. Y ahí siempre hablamos de que la economía es necesaria para poder tener cohesión. Y que son las dos caras de una misma moneda. Es decir, hay que promover y proteger la economía y al mismo tiempo tenemos que consolidar el apoyo que se otorga a la sociedad. De cara al futuro, tenemos muy claro que el modelo guipuzcoano tiene que ser uno concreto. Tiene que ser un modelo competitivo, igualitario y tiene que ser un modelo de colaboración. Desde nuestro punto de vista, estas particularidades se tienen que conocer bien porque esto concederá la solidez necesaria a este modelo y consolidará nuestro territorio para poder empezar a hacer las cosas de otra forma de cara al futuro. Bien, os voy a dar unos datos socioeconómicos relativos al territorio de Guipuzcoa. Tenemos 700.000 habitantes, 718.887 habitantes en el territorio. Entre 0 y 19 años tenemos un 19% de la población. En el tramo de 19 a 64 años tenemos un 58% de la población. Y de personas mayores de 65 años tenemos un 23% de la población. El PIB per cápita es de 33.410 euros. La tasa de paro es de un 7% actualmente en hombres, es de un 6,8% y en el caso de las mujeres asciende a un 7,3% y la tasa de actividad se sitúa en torno al 56%. Contamos con un modelo propio relativo al marco laboral. Contamos con un marco cooperativo que es único en el mundo que emplea a 35.000 personas actualmente y además supone un 11% de la población ocupada en el territorio, que está empleada en una cooperativa. Por otro lado, además, contamos con una sociedad organizada, muy rica, muy fructífera. Contamos con 30.000 personas voluntarias que participan activamente en la sociedad. Más de 1.000 asociaciones y organizaciones pertenecientes al tercer sector presentes en el territorio. Y estamos bien situados en el índice Gini, estamos en el 25,3%. En lo relativo al índice de igualdad de género, estamos situados en torno a un 72,5% y la media europea es de un 64,67%, en relación a la satisfacción general con la vida, es de un 7,66%. Estos son algunos datos que reflejan algo de luz en torno a la situación, las particularidades principales de nuestro territorio. Partiendo de esta lectura, ya ponemos en marcha la estrategia Estor Kizuna Ereikis, que después Sebas os explicará más en detalle. Pero lo que quiero hoy transmitir es que contamos con ese modelo y que de cara al futuro, si queremos contar con un nuevo modelo de gobernanza, vemos que hay unas bases sólidas que nos permitirán construir ese nuevo modelo. Lo veíamos antes, tenemos una sociedad en Guipúzcoa que es un árbol bien enraizado, con unas raíces muy profundas y es un árbol con mucha solidez. Por tanto, de cara al futuro, el tema de la gobernanza será muy relevante, ya que el modelo de gobernanza que implantemos nos enseñará cómo trabajar mejor de la mano, de la colaboración siempre y basándonos en un modelo de gobernanza colaborativo. Sebas, adelante. Tienes la palabra para explicarnos cuestiones relativas a la estrategia y para explicarnos por qué hemos procedido a hacer esta reflexión. Gracias. Buenos días a todos y todas. Ya lo decía la diputada Eider. Voy a hablar de dos cuestiones principalmente. Por un lado, por qué hemos puesto en marcha la iniciativa Etorquizunarex y... Bien. El primer motivo sería el siguiente, y lo acaba de decir la diputada Eider. El modelo guipuzcuano se tiene que mantener, se tiene que consolidar y tiene que contar con unas raíces muy profundas. Ese es el reto principal. Y formulado de otra manera, precisamente, se puede decir que, bueno, este modelo está siendo atacado de alguna manera. Eso no podemos obviarlo. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para abordar ese problema. ¿Cuál sería, por tanto, el reto al que queremos responder a través de la iniciativa Etorquizunarex? Bueno, creo que ahí es muy evidente que estamos en una crisis muy profunda de las democracias liberales que se está produciendo en el marco de la globalización y Etorquizunarex quiere dar una respuesta humilde, pero adecuada, a través de la gobernanza colaborativa, construyendo una nueva agenda y basándonos siempre en el trabajo de la experimentación. Como veníamos diciendo, el modelo que tenemos en Guipuzcoa está muy claro y también a nivel mundial podemos observar ya unas tendencias bastante evidentes y son tendencias que ponen en cuestión el modelo de Etorquizunarex, entre otras cuestiones. Podemos destacar las siguientes. En las últimas cuatro décadas y en esta evolución de las economías de mercado, estamos viendo que se están aumentando las desigualdades y también está sucediendo también aquí en nuestro territorio. Hay una economía financiera que está prevaleciendo por encima de otras economías y las empresas tecnológicas están adquiriendo un peso enorme. Frente a ello, hay corporaciones que acumulan mucho poder y por tanto, todo ello está haciendo que las desigualdades a nivel mundial aumenten. Creo que ese es un factor muy importante. Son cuestiones del ámbito internacional, naturalmente. Aparte de ello, vemos que se está produciendo una extensión, una difusión del individualismo y junto a ello también observamos que estamos perdiendo parte de nuestro carácter, de nuestra identidad comunitaria y por tanto, esos dos elementos de aumento de las desigualdades y de pérdida de nuestro carácter comunitario hace que se esté cuestionando, como digo, algunas de las cuestiones más relevantes en el modelo de Torquizuna Era X. Esas son algunas de las razones por las que esto está sucediendo y hay otro fenómeno también que se está generando por ello y es que la ciudadanía tiene en día a día una desafección y una lejanía mayor hacia las instituciones. Desde el gobierno, desde las políticas, trabajamos para abordar, entre otras cosas, ese elemento, el de la desafección. Ese es uno de los temas principales que queremos abordar con el Torquizuna Era X. Además, hay otra serie de tendencias a nivel mundial que observamos ya. Uno de ellos es el tema del cambio que se está produciendo a nivel mundial. Cambios profundos, cambios muy rápidos, transformaciones muy relevantes. Y esto ha dejado bien a las claras que hay nuevos retos o que hay retos que existían de forma previa pero que se nos presentan de otra manera a día de hoy. Y hoy, a lo largo de la mañana, hemos escuchado una serie de esos retos tan importantes. Por ejemplo, hablamos de una serie de transiciones a las que tenemos que hacer frente. Transición sociodemográfica, transición tecnológico-digital, transición ecológica. Y todo ello, además, está sucediendo en un contexto altamente complejo. En un contexto, además, en una coyuntura de gran incertidumbre. Y todo ello conduce, naturalmente, a una situación en la que los gobiernos, las instituciones, no podemos actuar de la forma debida para responder y abordar todas estas cuestiones debidamente o de una forma adecuada. Y, por tanto, necesitamos colaborar. Necesitamos contar con una colaboración importante para poder responder realmente. De lo contrario, no hay capacidad para abordar esa realidad, para ser tractores en la transformación tan necesaria. Por tanto, vayamos por donde vayamos, utilicemos la vía que utilicemos, necesitamos llegar a ese punto, a ese mismo punto. Si estudiamos el asunto desde la desafección, esto supone que necesitamos promover la participación de la ciudadanía, promover la colaboración con la ciudadanía. Y también supone, bueno, coincidir, alinearnos con los intereses de la ciudadanía. Y, por tanto, esto nos lleva a promover la colaboración y construir nuestra agenda política según ese criterio. Lo decíamos antes también. Vivimos en un ambiente de constante transformación. Y esto hace que necesitemos promover la colaboración, ya que las instituciones por sí solas no pueden actuar de la forma adecuada. No son suficientes. Y, por tanto, necesitamos esos ejes. Necesitamos esa nueva agenda política de colaboración y de experimentación. Bien, por tanto, ese ha sido el diagnóstico general. ¿Qué busca Etorquistuna Ereikis? Lo hemos dicho. Hacer frente a ese reto de una forma humilde pero sólida desde la gobernanza colaborativa. Lo que tenemos que conseguir es establecer las condiciones adecuadas para profundizar en ese modelo democrático. Es un reto de gran calado. y se puede formular de otra manera. Lo hemos escuchado a lo largo de la mañana. Etorquistuna Ereikis promueve una nueva forma de hacer política. Promueve la transformación de nuestro modelo de relaciones y promover siempre la participación. La participación directa de la ciudadanía y también la participación de los medios sociales y de los agentes sociales. para que ese modelo colaborativo tenga lugar. Las cuestiones que he enumerado hasta ahora no son tendencias exclusivamente del territorio guipuzcuano. Se están produciendo a lo largo y ancho de todo el planeta. La respuesta que ofrecemos sin embargo es una respuesta propia. Para diseñar Etorquistuna Ereikis hemos tenido en cuenta cuatro principios. He hablado de los motivos hasta ahora pero a continuación voy a hablar de la arquitectura que ha de tener el proyecto Etorquistuna Ereikis que se basará en cuatro principios fundamentales. Por un lado nos parece que una iniciativa de este tipo que ha de responder a retos de este calado necesita de un liderazgo institucional. En este caso la Diputación Foral asume ese liderazgo. Ese liderazgo debe ser permanente a lo largo del tiempo debe ser duradero y debe contar con los recursos personales y el resto de recursos necesarios para su buen desarrollo y ese liderazgo deberá además promover otra serie de desarrollos. En Etorquistuna Ereikis además tenemos que situarnos siempre a nuestra propia realidad a la realidad de la que hablaba antes Eder Mendoza a la realidad que conocemos de este territorio. Lo he dicho antes Etorquistuna Ereikis tiene que conseguir estar bien enraizado conocer cuál es la cohesión social del territorio y conocer cuál es el nivel de competitividad del territorio para poder mantenerlo y para poder reforzar el capital social presente en el territorio. Necesitaremos un gran relevo generacional y tan importante como eso será promover y reforzar el carácter comunitario en la identidad comunitaria de las personas que conformemos esta sociedad. Son cuestiones fundamentales en el diseño de esta estrategia de esta iniciativa Etorquistuna Ereikis. Esos son los principios y después habrá que diseñar una serie de espacios una serie de ámbitos para que de forma abierta se pueda promover realmente esa participación. Etorquistuna Ereikis es experimentación pero también es aprendizaje es un proceso de aprendizaje y por tanto tenemos que tener muy bien tenemos que tener en cuenta que tenemos que diseñar los espacios adecuadamente para que la experimentación y el aprendizaje tengan lugar. Y en último lugar lo hemos dicho ya Etorquistuna Ereikis también tiene que tratar o tiene que promover la creación de relaciones de confianza porque esto después da lugar a la profundización de la democracia puede contribuir de alguna manera en esa labor y en definitiva tenemos que conseguir obtener resultados para generar valor público y ese es el último de los principios a la hora de diseñar esta iniciativa. Muy brevemente vamos a hablar acerca de la arquitectura de Etorquistuna Ereikis en una diapositiva inicial lo veíamos veíamos una arquitectura aquí lo vemos reflejado de otra manera teniendo en cuenta los principios por un lado hemos diseñado tres espacios principales un espacio es lo que denominamos Gipuzkoa Taldean el segundo es Gipuzkoa Lab y un tercer espacio que son los centros de referencia ahí aquí no se ve bien en imágenes pero tendríamos por tanto tres ejes tres columnas vertebrales que reflejan los espacios con los que contamos en Gipuzkoa Taldean ese espacio que hoy tenemos lo que hacemos lo que hacemos ahí básicamente es reflexionar escuchar y proponer y para ello y después explicaremos lo que hacemos exactamente hemos establecido hemos puesto en marcha una serie de instrumentos en el segundo espacio denominado Gipuzkoa Lab ahí principalmente experimentamos y aprendemos y de ese proceso de esos proyectos experimentales que ponemos en marcha después en el segundo bloque conoceremos una serie de resultados y procesos de ese proceso de experimentación y aprendizaje extraemos una serie de lecciones y de experiencias aprovechables que después se pueden incorporar a las políticas públicas y el tercer espacio que hemos generado es el de los centros de referencia o el espacio relativo a los proyectos estratégicos y aquí buscamos en cierta medida que haya espacios que son estratégicos en el que existan unos ecosistemas para generar o desarrollar estrategias compartidas y ahí se pueden diseñar diferentes programas proyectos y estrategias y ahí el diputado general ha hecho antes referencia entre otros ponentes a una serie de centros nueve en concreto con los que contamos dentro de este espacio de Ipuzcoala y de centros de referencia concretamente por tanto contamos con tres ámbitos principales y hay otro después que es transversal que trabaja en torno a todos los proyectos y decimos que es necesario en todo caso y en todos los espacios la investigación la promoción de redes de internacionalización y conceder más importancia al tema de la socialización son actividades fundamentales en todos los espacios en todos los procesos de aprendizaje y como he indicado lo que buscamos en definitiva es poner en marcha una iniciativa que de forma sistémica y en su conjunto pueda dar una respuesta a los retos construyendo esa nueva agenda política y en nuestro caso se trata de una agenda con cuatro ejes estratégicos y hoy los paneles son paralelos a esos cuatro ejes por tanto el rumbo está bien definido se trataría por tanto de hacer que Ipúzcoa sea el territorio con las menores desigualdades posibles y de establecer un nuevo modelo de gobernanza colaborativa gracias muchas gracias Sebasti Eder por esta primera por esta introducción y esta colocación del marco esta mañana en ese vídeo hemos visto la presentación de Torquizuna según la metáfora del árbol con esa propuesta de armonía entre en fin la naturaleza y lo que desarrolla Torquizuna y acabamos de ver cómo ese árbol está estructurado conceptualmente y antes de ver cómo se lleva la práctica me gustaría invitar ahora al público a hacer una pregunta intervención comentario una reacción a esto que se ha presentado gracias iba a pedir que se encendieran las luces para que no estemos en una interacción oscuras los micrófonos están uno ahí y hay uno muy bien pues alguna mano por ahí ahí hay una mano os voy a pedir que os presentéis buenos días Antonio Casado Arrocha de la Universidad Pública del País Vasco hay otras preguntas María José pues me alegro mucho de que tu radar estuviera activado y aprovechando que seguramente lo está todavía te quería preguntar si conoces alguna otra iniciativa proyecto semejante a Torquizuna Gracias por la pregunta conozco conozco muchos intentos de la administración pública intentos de establecer relaciones con la sociedad para gobernar con la sociedad y y es efectivamente un desafío que tienen las organizaciones públicas como nos acercamos como incorporamos como gobernamos con cuando yo puse el radar y aquí me quedé tengo me he quedado también en otro sitio pero aquí me quedé de esta manera que como digo ya no sé si estoy dentro o fuera es porque ya en su día esto fue hace esto empezó en el 16 yo creo que yo conecto me parece que en el 17 creo que es o en el 18 tuve la oportunidad de invitar a colegas míos de mi campo de investigación a observar analizar a venir y ver Etorquizuna y ha sido muy general en esas invitaciones que he hecho a personas de otros lugares vamos a colegas míos de otros países que están en intentos similares fue una reacción muy común de estas personas la de decir este es un sitio donde compensa estar enganchado porque se ve que aquí hay una iniciativa en aquel momento lo decían a ver qué pasa porque estas cosas empiezan y luego nunca se sabe cómo acaban lo que decían es parece que puede ser una iniciativa que cierre el ciclo generalmente lo que nos ocurre en el ámbito de la administración pública de las políticas públicas es que como los proyectos van ligados a quien ocupa el liderazgo político pues son proyectos que a veces van y vienen vienen y se van y no se terminan y por eso uno de los elementos de análisis que yo tengo puesto sobre esta experiencia es cuánto se está logrando que esta iniciativa pase de ser de propiedad de de una persona concreta de un equipo concreto de unas autoridades determinadas de un partido determinado a ser propiedad de de la sociedad que es en principio lo que busca Torquizuna era X gobernar con y en ese sentido considero que hay algo diferencial o algo que hace que merezca la pena quedarse enganchado con lo que ocurre en Torquizuna Sí No sé si estaría bien visto que completara la respuesta María José Por la última parte de tu intervención me gustaría completarlo tú comentabas María José que esto suele tener una fecha de caducidad que suele estar ligado esos proyectos a una persona en concreto a un equipo de gobierno en concreto yo considero desde mi punto de vista que el cambio ha sido tan sustancial a pesar de que muchas veces nos cuesta mucho verlo pero el cambio de estilo ha sido tan importante y los logros obtenidos por la colaboración han sido tan importantes y porque la colaboración va mucho más allá de la sociedad civil organizada academia sino que hemos conseguido también incorporar a partidos políticos de la oposición a pesar de que el gobierno foral tiene mayoría absoluta es decir lo puede hacer solo pero hemos tenido el talento no solamente los partidos del gobierno sino también los propios partidos de la oposición de hacer un trabajo también compartido que está dentro de Torquish Naraikis es decir tenemos creada una mesa política en la que participan todos los grupos políticos sin excepción en las que reflexionamos sobre el futuro hemos identificado unos asuntos que venimos trabajando aprobamos iniciativas y las iniciativas se ponen en marcha con lo cual yo considero que tienen la garantía suficiente para que denominándose Torquish Naraikis o denominándose de otra manera en caso de que el día de mañana gobierne otro partido político pueda tener también un recorrido porque bueno pues tiene tiene aval tiene aval y tiene mucho hecho también y desandar este camino que es interesante que yo creo que también a la propia casa le ha hecho una aportación sustancial en la manera de trabajar fundamentalmente a pesar de que todavía tengamos muchas cosas que hacer y que avanzar yo creo que desandar el camino sería muy difícil gracias así espero que sea también dicho sea de paso un apunte también yo cuando he explicitado los principios en los que pasamos para hacer retorquis en X he dicho liderazgo público lo que no he explicitado es un poco cómo lo estamos haciendo ese liderazgo entonces yo creo que es por lo poco que sé yo de estas cuestiones sí que creo que es diferente en relación a otras experiencias y en nuestro caso concreto este proceso de anticipación de innovación de gobernanza colaborativa lo hacemos desde la propia estructura administrativa de la Diputación Foral yo por lo que he visto por lo que conozco normalmente cuando se dan estos procesos se suelen delegar en una agencia una agencia de innovación en la cual se producen pues todos estos procesos y luego de la misma pues bueno se pueden trasladar a otros sitios entonces yo creo y mañana o hoy mismo también los expertos sí que me gustaría un poco en relación con esta cuestión yo creo que es una singularidad que como podamos analizar pues puede tener unas ventajas yo creo que muchas pero lógicamente también puede tener esos inconvenientes pero yo creo que es me parece desde mi conocimiento pues un elemento singular de Torquish Unarex Sí, como efectivamente como mencionaba Sebas uno de los puntos que en juicio son capitales en estas observaciones os decía antes ¿qué ocurre con estas entidades que se proponen esto? ¿qué ocurre con la diputación que se ha propuesto llevar a cabo esta innovación desde la propia estructura de una entidad administrativa y administración pública que en fin los que estamos en este mundo sabemos lo complicadísimo que es adoptar cambios en la gestión creo que había una palabra pedida Sí Mi nombre es María Azubelía y soy la directora del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Oxford Gracias María Tengo bastantes preguntas pero bueno me voy a centrar en principio en dos que hacen más referencia a lo que es a la visión quizá vayan más para EIDER pero bueno antes quería felicitaros por la iniciativa ya que me parece un gran ejemplo de innovación abierta en toda regla entonces bueno por la parte que os toca felicidades a ver mi duda con respecto a la visión tiene como dos es una doble cuestión por un lado si pudierais visualizar esta iniciativa dentro de 15 años que sería para vosotros el éxito y como lo podríais valorar y en segundo lugar yo también bueno tengo experiencia he trabajado en la agencia de innovación en Navarra y he liderado este tipo de iniciativas y siempre es complicado ese papel de liderazgo combinado con esa facilitación para que realmente la iniciativa tenga éxito entonces ¿cómo visualizáis ese papel esa combinación entre el liderazgo con esa parte de facilitación para garantizar el éxito? Gracias Gracias María por las preguntas que son complicadas porque claro cuando me preguntas cómo ve la diputación dentro de 15 años una iniciativa como el Torquist y una Arequist pues es algo que me suelo preguntar muchas veces ¿por qué? porque tiene su complicación efectivamente cuando nosotros ponemos en marcha Torquist y un Arequist con la idea de compartir una visión de la actualidad y también compartir reflexiones de cara al futuro para preparar el territorio de cara al futuro eso significa que no solamente vamos a reflexionar de manera compartida eso significa que no solamente vamos a identificar proyectos de manera compartida eso significa que no solamente los vamos a poner en marcha de manera compartida sino que también vamos a compartir poder una administración pública en la que gobiernan unos partidos políticos que se someten a la voluntad popular de las juntas generales de Guipuzco en este caso a un parlamento tienen que ser conscientes de que cuando ponen en marcha un proceso de este tipo comparten poder cuando ponemos en marcha iniciativas de participación ciudadana también para compartir poder ¿es para hacerlo mejor? sí pero también vamos a compartir poder ¿cómo se consigue el equilibrio? pues eso es difícil ¿por qué? porque yo todavía sigo convencida de que una administración pública que representa la ciudadanía tiene que tener todavía una visión general que va mucho más allá del interés particular de cada una de las personas que pueden participar en un proceso de participación ciudadana del tipo que sea pero también considero que una administración pública como la nuestra va a acertar mucho más en los retos de futuro cuando esa visión la comparte con la ciudadanía por lo tanto el equilibrio es difícil ¿cuál considero que sería el éxito dentro de 15 años? pues considero que sería un éxito si cambiáramos las dinámicas de funcionamiento antes lo decía la propia María José también y en el panel anterior también el propio diputado general lo ha comentado cada vez tenemos una sociedad más individualista Sebastián tú no has parado de decirlo también ¿no? un territorio como el de Guipúzcoa que ha colaborado mucho ¿no? y es un signo distintivo del propio territorio que de repente pase a funcionar en el individualismo y en la inmediatez es decir soy yo y encima lo necesito rápido ¿cómo se cambia de rumbo? es muy difícil es muy difícil pero no lo es tanto o no debería de serlo si somos conscientes de que esa colaboración ese cambio de rumbo da sus frutos entonces bueno pues yo creo en mi visión particular también interesada evidentemente porque todo aquello que pongamos en marcha de esos frutos yo sí que creo que está dando frutos yo sí que creo que hoy en día ya es un éxito que proyectos que en su día se pusieron en marcha a través de la reflexión que hoy ¿no? o que se repensaran en su día hoy ya son una realidad como son los centros estratégicos ¿no? los centros de referencia hoy son una realidad y van a hacer una aportación sustancial a la economía a la sociedad de Guipúzcoa yo creo que es un éxito ya y dentro de 15 años pues yo creo que lo que estamos creando lo que estamos trabajando conjuntamente pues dará todavía mayores éxitos yo tampoco me veo tampoco lo pienso pero tampoco me centro demasiado en ello ¿por qué? porque veo que hoy ya está funcionando bueno es seguir seguir sabiendo que muchas veces tenemos inercias muy difíciles de dar la vuelta pero tenemos que seguir insistiendo y en eso a alguna persona ya le he oído decir muchas veces y yo lo he incorporado dentro de mi vocabulario particular que es el insistencialismo y en eso yo creo que no nos van a ganar bueno antes de dar paso al despliegue que ahora vamos a ver de las distintas actividades que hay como ese árbol se implementa en la práctica esa armonía con la naturaleza me gustaría hacer una pregunta a la sala quien quiera responderla quizá también va de manera singular a aquellos especialistas en análisis de estas iniciativas claro la análisis de estas iniciativas tienen un importante una importante dimensión contextual cuál es el contexto en el que se desarrolla cuando personas que nos dedicamos a este mundo y al desarrollo de experiencias de gobernanza colaborativa o de programas gubernamentales que implican a la sociedad en la toma de decisiones públicas o en la gestión de lo público cuando nos acercamos a esta experiencia y vemos estos factores contextuales donde hay un nivel de riqueza un nivel de desarrollo educativo un nivel de empleo una por mucho que digan que la sociedad es individualista esta sociedad tiene una tradición de colaboración mayor que en otros lugares las personas que nos acercamos a esto desde fuera dicen que envidia es que así cualquiera desarrolla este tipo de iniciativas ¿qué consideráis los que estéis aquí? si hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto ¿qué de esta iniciativa es solo atribuible al lugar en el que se desarrolla? no sé si alguien quiere decir algo o igual me he lanzado con una pregunta pero hay que animar a la gente sí allí sonido Sonia Ospina bueno sabemos que existen muchas experiencias de gobernanza colaborativa en todo el mundo y que todas tienen muchísimos retos y cada una tiene un contexto que empieza en un punto mayor o menor de privilegio y esta pues empieza muy bien pero hace que sea un esfuerzo que nos muestra las posibilidades de la riqueza que ya existe y de cómo hacer que estas se capitalicen por lo tanto puedo ofrecer lecciones muy rápidamente que en otras partes tomas más tiempo entonces en ese sentido creo que es una gran contribución gracias muchas gracias muy bien pues si os parece bien vamos a dar paso al segundo bloque donde vamos a invitar al escenario a las personas que nos van a exponer cómo es Torquizuna Erequis en la práctica vamos a comenzar ya me quería quedar es que recasco gracias bueno pues voy a ir dando paso a cada persona comenzamos por Miren Larrea que nos va a hablar de Guipuzcoa Talleán vale es que recasco ah listo va buenos días a todas y a todos yo también voy a hacer la presentación en euskera si nos han dicho que sentadas no bueno estamos aquí hablando de logística pero en cualquier caso por los micros que nos han colocado la presentación la podemos hacer sentada ¿se oye bien? bueno pues me acerco a la atril bueno en ese marco en ese marco que ha presentado Sebas han podido ver que hay varios espacios en Torquizuna Ereoskis uno de ellos es Guipuzcoa Talleán y a mí me corresponde hacer una breve presentación al respecto y siete proyectos que incluye este trabajo el trabajo de este grupo ¿qué es Guipuzcoa Talleán? pues ya lo ha explicado Sebas cuando se opta por un proyecto de gobernanza colaborativa es imprescindible crear y poner en marcha una serie de espacios procedimientos con los agentes del territorio y con la ciudadanía ¿para qué? para poder desarrollar un diálogo al hablar de diálogo hacemos referencia a la importancia de escuchar pero también a partir de lo que se ha escuchado la importancia de responder de ofrecer una respuesta por lo tanto estamos hablando de ese proceso dialogado de escucha y de respuesta de eso es de lo que hablamos cuando nos referimos a Guipuzcoa Talleán El primero de los siete proyectos a los que he hecho referencia que analizaremos en mayor profundidad es el Think Tank su objetivo es la generación de conocimiento y lo que pretendemos hacer en los sectores en las áreas que se han mencionado y a partir de los retos fundamentales del territorio transformar el ecosistema por lo tanto a través de esas escuchas esas respuestas tenemos un objetivo que es la transformación como digo del ecosistema para ello nuestra metodología se centra en la investigación acción sobre tres bases tres pilares antes se ha mencionado ya que la investigación está presente en todos los proyectos en ese intento por cogenerar conocimiento pero en este caso la metodología junto con esa investigación nos centra también en torno a la acción buscando siempre una transformación de las políticas y del ecosistema de las políticas pero además de la investigación y la acción contamos con un tercer pilar que no es otro que la participación ¿cómo estamos llevando a la práctica esa participación? pues se han puesto en marcha una serie de procesos de deliberación a partir de cuatro objetivos un proceso de deliberación en torno a cada uno de esos objetivos como digo en dichos procesos contamos con responsables políticos en las personas de los diputados y las diputadas junto con los agentes sociales un proceso de análisis conjunto del que se crea un conocimiento ahí luego queda hacer una transferencia de conocimiento pero gracias a esta tecnología que aplicamos nosotros no es necesario hacer esa transferencia porque ya los resultados son determinantes en la creación de ese nuevo ecosistema esta es la metodología que estamos aplicando y aquí hablamos de tres tipos de conocimiento que intentamos que converjan tenemos el conocimiento conceptual que queremos atraer a nuestros procesos de deliberación pero por otra parte también queremos incorporar el conocimiento que las y los agentes tenemos desde la práctica y para ello es necesario un conocimiento de los procesos por lo tanto hay tres tipos de conocimientos y siguiendo adelante os hablaré de les hablaré de la estructura en la base tenemos esos grupos de deliberación para coordinar su labor estaría un grupo de dirección y en ese grupo trabajamos también la investigación y la difusión a continuación de forma un poquito más rápida voy a mencionar otros proyectos junto con el think tank al que hemos hecho referencia con objetivos similares por otra parte por otra parte estarían los proyectos de la ciudadanía que como su propio nombre indica son propuestas que trae la ciudadanía y que desarrollan los agentes económicos y sociales del entorno siempre para poder ofrecer respuestas innovadoras a los retos de futuro también se ha hablado antes de los presupuestos abiertos que una vez más buscan promover la participación de la ciudadanía de Ipuzcoa aquí contamos con decisiones en torno a 5 o 6 proyectos anuales estos dos proyectos fomentan la participación al exterior de la ciudadanía pero en cuanto a la transformación esta tiene que darse también dentro de la diputación foral y eso plantea una serie de retos a los que intentamos también dar respuesta en esa línea tendríamos la dinámica de colaboración equiñez y casi donde a través de un diálogo de una escucha activa se quiere ir cambiando la forma de proceder de trabajar de la diputación luego tendríamos el laboratorio de desarrollo territorial aquí se trabaja en el desarrollo territorial pero aquí la temática se ha ido ampliando y está afectando a la gobernanza colaborativa eso es lo que pretendemos desarrollar a muchos niveles diferentes y también participan las agencias de desarrollo territorial local etcétera y también tenemos una serie de procesos de participación o de colaboración con el gobierno vasco y con otras instituciones y junto con ese laboratorio contamos también con el proyecto con la red UDA de Torquizuna Erax aquí se pretende crear esa red de colaboración con las entidades locales con los ayuntamientos y finalmente contamos aquí con la mesa de partidos políticos que ya ha explicado Eider nos ha explicado la importancia que concedemos a esta mesa para que de cara al futuro el proceso pueda seguir vigente además de presentar los proyectos brevemente se nos ha pedido que compartamos con vosotras y con vosotros lo que hemos aprendido yo he conocido sobre todo el laboratorio de desarrollo territorial y el think tank y a partir de esa experiencia yo creo que bueno hemos aprendido tres cuestiones hay tres cuestiones que yo quiero compartir con vosotras y con vosotros la primera tiene que ver con el tiempo es cierto que la acción es algo que se puede realizar en un plazo breve de tiempo y eso es muy importante para que para que la la fuerza se pueda mantener el ánimo se pueda preservar también pero también hemos aprendido que cuando queremos que la transformación tenga un calado sea profunda requerimos un tiempo es muy importante insistir como ya se ha dicho hasta ahora perseverar un segundo aprendizaje que hemos extraído sería la desromantización de la gobernanza colaborativa porque parece que cuando utilizamos ese término pues a todos nos parece bien el colaborar trabajar en colaboración pero lo que hemos aprendido es que estas situaciones son muy complejas estos contextos son complejos y que los agentes los actores guipuzcoanos en relación con las respuestas que tenemos que dar a los retos pues tenemos visiones e intereses diferentes y antes se ha hablado de la reformulación del poder pues en ese contexto está claro que la gobernanza colaborativa se debe dar entre actores agentes que pensamos de forma diferente que buscamos cosas diferentes y por lo tanto ahí hay que trabajar en profundidad lo vemos de forma muy positiva pero bueno se suele tratar de procesos bueno duros complejos también y luego en relación sobre todo con el think tank hay otro aprendizaje que quería compartir y es que el aprender juntas y juntos forma parte de esa gobernanza colaborativa pero cada una de nosotras cada uno de nosotros tenemos muy enraizadas muy interiorizadas determinadas formas de aprender y eso es algo que hemos aprendido esas formas de aprender diferentes y hasta qué punto puede resultar difícil cogenerar conocimiento con otra entidad que aprende las cosas de forma diferente porque estamos acostumados pues por ejemplo a ver algo con toda claridad desde el punto de vista de las ideas de la forma teórica y que luego a partir de ahí llegan otro tipo de aprendizajes y otros en cambio lo vemos más desde la práctica por lo tanto que ambas visiones converjan bueno pues ha sido parte de la dificultad y eso es lo que quería compartir con vosotras y vosotros Muchas gracias Miren a continuación vamos a escuchar a Olat Serraskin que va a hablar de Guipúzcoa Lava Tanto Sebas como Miren Larrea han mencionado que Torquizuna Eraikis se organiza en torno a tres grandes ámbitos y uno de ellos es Guipúzcoa Lava su propio nombre indica su esencia de laboratorio de experimentación experimentación activa e innovación se trabaja de forma abierta activa y colaborativa y a partir de ahí se experimenta en torno a los retos a los que se enfrenta el territorio de Guipúzcoa a partir de ahí surge una serie de aprendizajes aportaciones innovaciones que se llevan a nuestras políticas a las políticas del territorio solemos decir que en Guipúzcoa Lava se experimenta en la realidad concreta la experimentación la unidad de experimentaciones son los proyectos experimentales y a la hora de diseñar estos proyectos experimentales contamos con un marco de referencia como ya he mencionado nos centramos en intentar responder a los retos con los que cuenta Guipúzcoa en este momento y por lo tanto nuestro plan estratégico marca una serie de prioridades luego está la agenda 2030 del ámbito europeo y luego una serie de planes de ciencia y tecnología por ejemplo bueno aquí contamos con tres elementos tres condiciones por una parte el trabajar en partenariado hay un grupo de trabajo colaborativo entonces ahí debemos contar con la participación y la implicación de la Diputación Foral de Guipúzcoa en segundo lugar cuando hablamos de experimentación cuando hablamos de investigación tenemos que contar con esa investigación en todos los ámbitos y en todas las fases y en ese sentido es importante que una universidad participe en ese proceso hay un tercer elemento una tercera cuestión que intentamos garantizar y es la parte internacional la participación de entidades internacionales en ese trabajo de experimentación porque nos interesa conocer esas otras experiencias de otros lugares del mundo porque creemos que pueden ser enriquecedoras para nuestro trabajo a continuación quisiera ofrecer algunos datos sobre el portafolio de nuestro grupo desde el año 2016 se ha puesto en marcha un total de 40 proyectos en esa gráfica podéis ver cuál es la situación actual cinco proyectos han finalizado ya nueve han quedado en suspenso y en la actualidad están en marcha y en ejecución 26 proyectos yo subrayaría en ese sentido el caso de esos nueve proyectos que han quedado en suspenso porque yo creo que reflejan un poquito la audacia la valentía de este proyecto desde el punto de vista de la experimentación en cuanto a esos 26 proyectos que están en ejecución el 85% esperamos que se hayan completado para el año 2023 pero entendemos la experimentación como una actividad que tiene que ser continua continuada y por eso esta misma semana vamos a probar otros cuatro proyectos experimentales y se van a poner en marcha que se van a añadir a esos 26 que están en este momento en ejecución en torno a esos 26 proyectos están distribuidos en 8 departamentos de la Diputación Floral de Ipuzcoa son esos 8 departamentos en los que están implicados y como ya hemos señalado todo esto se desarrolla dentro de un marco de referencia y nuestro plan estratégico marca cuatro prioridades en respuesta a otros tantos retos centrales contamos con nuevos proyectos que trabajan en la línea de la cohesión social y la lucha contra las desigualdades como primera prioridad contamos con cinco proyectos en la segunda prioridad que es la de promover un desarrollo económico más inclusivo y sostenible ocho proyectos trabajan la tercera prioridad que no es otra que una apuesta transversal verde y digital y en cuanto a la cuarta prioridad la de la gobernanza colaborativa aquí tenemos tres proyectos en marcha al hablar de la gestión de estos proyectos experimentales quisiera mencionar especialmente una iniciativa y es que en el portafolio de proyectos experimentales hay que realizar un trabajo de gestión en el cual hemos aprendido mucho a partir de una iniciativa que se puso en marcha en el año 2020 de la mano de IT Climate Kit y en colaboración con distintas instituciones con diversos agentes del territorio de la comunidad autónoma vasca e internacional le llamamos iniciativa Deep Demonstration en Guipuzcoa ¿cuál es el objetivo? pues convertir a Guipuzcoa en un territorio de experimentación avanzada y de cara al año 2021 hemos completado un ejercicio interesante en ese cubo que veis ahí hemos incluido hemos reflejado nuestros proyectos instrumentales experimentales más importantes de los cuales se desprende un aprendizaje la necesidad de contar con una visión sistémica es a todo el sistema al que debemos prestar atención y desde esas lógicas de las que debemos empezar a funcionar por otra parte esa conexión entre proyectos es algo que tendremos que incrementar para que también el impacto sea mayor y una tercera aportación sería que en cuanto al cambio social bueno eso es algo en lo que debemos centrar nuestras fuerzas porque muchas veces nos centramos en la tecnología pero para eso es necesario es imprescindible el cambio social además ese ejercicio que hemos realizado ha puesto en marcha o ha permitido poner en marcha otras dos líneas de trabajo en este momento estamos intentando definir dos misiones una de ellas en torno a la nueva movilidad y la otra en cuanto a la alimentación sostenible y pasando al capítulo de resultados y retos destacaría entre los resultados el hecho de que a partir de los proyectos experimentales se han creado al menos tres centros de referencia ahí ha estado el germen de esos tres centros vídeo el carriquín la neán y badalab por otra parte los proyectos experimentales nos han permitido dar con modelos y soluciones bueno que pueden ser útiles a partir de experimentación previa pues por ejemplo el sistema de cuidados pensados o centrados en la persona eso es algo que se ha diseñado gracias a este trabajo es algo que se va a ampliar además al total del territorio y por otra parte estos proyectos experimentales nos permiten o nos ayudan a ajustar y redefinir una serie de programas y políticas públicas pero lógicamente contamos también con retos una serie de retos en los cuales destacaría por ejemplo la necesidad de sistematizar y profundizar en el seguimiento de los proyectos que tenemos en marcha también la necesidad de internacionalizar nuestros proyectos necesitamos una mayor conexión internacional por otra parte debemos reforzar también la presencia de la investigación y finalmente es imprescindible incorporar una visión sistémica a la que hemos podido llegar desde Deep Demonstration esa iniciativa a la que he hecho referencia y eso es todo lo que quería compartir muchas gracias Muchas gracias Olatz Nayara Goya nos va a hablar de los centros de referencia Buenos días Miren y Olatz han hablado acerca de dos espacios principales y a mí me corresponde hablar acerca de un tercer ámbito estratégico que es el de los centros de referencia precisamente los centros de referencia componen la apuesta favorable a la estrategia y a la experimentación tiene Guipúzcoa tiene unos desafíos importantes y estos harán que a futuro el territorio pueda responder de una forma acertada a los retos bien en el fondo en la base de estos centros de referencia está la capacidad de respuesta de este territorio ante los retos que está bueno además los centros de referencia y su estrategia están alineados con la estrategia RIS3 del gobierno vasco bien Héctor Kizunara X desde que partió ha generado tres nueve perdón nueve centros de referencia y yo voy a presentarles estos nueve centros de una forma muy breve a través de unos titulares y unas ideas muy generales el primero de ellos video se trata de un laboratorio de audiovisuales que supone un punto de encuentro para las personas que trabajan en ese sector y la ciudadanía además trata de promover el consumo y la generación de contenidos en euskera en segundo lugar Adinberri trata de hacer frente al reto del envejecimiento de la población ofreciendo una atención integral e innovadora a las personas de edad para mejorar su calidad de vida y también para ampliar la esperanza de vida de una vida sin minusvalías después tenemos el espacio de Arantzazulab con el objetivo de atraer a la ciudadanía al espacio público y aumentar su implicación su participación en la agenda pública profundizando en la gobernanza colaborativa Arantzazulab tiene una serie de misiones entre las cuales está el objetivo de profundizar en gobernanza colaborativa y convertirse en un centro de referencia para desarrollar esa sabiduría desde un punto de vista práctico y también desde un punto de vista teórico y naturalmente después tratar de incorporar ese nuevo conocimiento generado y ponerlo a disposición de los agentes de los poderes públicos Badalab también se trata de un laboratorio para la innovación lingüística con el objetivo de revitalizar la euskera y promover la igualdad lingüística de los hablantes quiere convertirse en un centro de experimentación lingüística el Carrequín Lanean es el siguiente centro de referencia se puso en marcha como proyecto experimental y hoy es un proyecto estratégico para promover la empleabilidad de las personas y actuar en contra de la exclusión de las personas tratando así a personas y colectivos en riesgo de exclusión ofreciéndoles un trabajo empleo digno ofreciéndoles orientación y mejorando así su empleabilidad LAVE centro de referencia centro de referencia en gastronomía digital en Guipúzcoa el tema de la gastronomía tiene mucha importancia y hoy a día de hoy en esta época de la digitalización queremos incorporar el ámbito de la gastronomía en el proceso de digitalización en este sentido tiene una serie de objetivos hacer que el negocio de la gastronomía sea un acelerador también experimentar con la idea del restaurante 4.0 también generar nuevas técnicas para la generación de alimentos entre otras muchas cuestiones MOVIL centro de referencia que quiere hacer frente al reto de la movilidad sostenible y quiere hacer que Guipúzcoa sea un territorio referente en movilidad eléctrica contamos con los agentes necesarios para ello presentes en el territorio Naturclima centro de referencia que quiere abordar la problemática del cambio climático también quiere abordar cuestiones sociales institucionales y para poder dar una respuesta sólida a esta problemática del cambio climático en Guipúzcoa CIUR por último en estos centros se trata del tema de la ciberseguridad ofrece bueno formación en este ámbito para hacer que Guipúzcoa sea un lugar más seguro en este sentido estos son algunos de los espacios que hemos puesto en marcha en el Torquizuna Era X todos ellos comparten una serie de particularidades que voy a detallar a continuación como hemos dicho se trata de una apuesta a favor de la especialización estratégica estos espacios impulsan precisamente el desarrollo de una nueva agenda política en espacios o ámbitos estratégicos para el futuro del territorio quieren promover la colaboración público privada y también entre los agentes sociales y quieren hacer quieren hacer frente a los retos a través de la colaboración entre estas diferentes esferas y quieren estos espacios pretenden mejorar la participación de la ciudadanía en el campo público estos centros cuentan con un un régimen jurídico diferenciado algunos son consorcios otros son fundaciones y hay también otros otros espacios que tienen diferentes bueno características como instituciones entes de todo tipo pero todos ellos quieren promover el modelo de la gobernanza colaborativa son precisamente estos centros de referencia son una forma de implantar el modelo colaborativo cada centro tiene una red de colaboradores y trabajan de forma colaborativa con todos estos colaboradores de una forma transversal y colaborativa de esta manera consiguen dinamizar catalizar movilizar desde las instituciones públicas hasta los agentes las empresas la sociedad organizada agentes del conocimiento universidades ciudadanía y también agentes internacionales por tanto para finalizar hay una serie de avances que ya se han conseguido en estos cinco años de recorrido unos logros y resultados a día de hoy en el marco de Torquizuna Rx contamos con nueve centros de referencia consolidados activados y todos ellos además están incorporados y bien alineados en la lógica de Torquizuna Rx lo que decíamos se trata de dar una respuesta acordada a través de la estrategia especializada para poder promover una nueva forma un nuevo modelo de relaciones en todos los centros se utiliza este modelo de relaciones basado en todo momento en la gobernanza colaborativa en relación a las líneas de trabajo trabajan en similares líneas en todos los centros cada cual en su ámbito desarrollo de la investigación y también utilizan la experimentación la experimentación tiene una especial importancia en estos centros de referencia estos centros son laboratorios en las formas de trabajar las metodologías en la investigación y en la experimentación tienen mucha importancia y también investigaciones libres para poder experimentar de forma totalmente libre además la divulgación la formación y también en algunos casos la promoción del emprendizaje tienen un espacio tienen su lugar en estos centros de referencia los resultados son positivos pero también tenemos retos por delante retos que recogemos aquí en primer lugar tenemos que reforzar y consolidar las sinergias entre los centros y también las sinergias que existen entre los centros y el resto de espacios del marco de Torquizunarex ¿para qué? bueno pues para que la escalabilidad de los proyectos y su impacto sea mayor y para que estos proyectos se puedan trasladar de un espacio a otro de una forma más eficaz por otro lado en el modelo de gobernanza colaborativa queremos y necesitamos profundizar más especialmente para promover la participación y la integración de determinados colectivos en algunos centros de referencia que quizá a día de hoy tienen una participación más débil y para finalizar el tercer reto corresponde a la socialización y la visibilización tenemos que dar a conocer a la sociedad guipuzcoana y a la sociedad internacional lo que hacen los centros de referencia lo que hacen los retos que tienen y los trabajos que tienen entre manos y por tanto y para finalizar y muy brevemente los centros de referencia son centros que quieren hacer frente a los retos del territorio y quieren promover la especialización estratégica para mejorar la capacidad de respuesta del territorio y trabajan con un modelo basado en la gobernanza colaborativa muchas gracias gracias Nayara a continuación terminamos esta parte con Ander Asseldus que nos va a hablar de la internacionalización y socialización de Tórkis buenos días yo voy a hablar de la academización y de la internacionalización y de la socialización precisamente y como habrán observado estos temas salen una y otra vez a colación lo cierto es que no se me ocurre nada original que aportar es difícil teniendo en cuenta además que hablamos de internacionalización y socialización y son cuestiones que han aparecido ya al hablar de los retos por tanto ya han salido todos estos temas y por suerte yo soy aquí un representante del trabajo en equipo que ya se ha hecho y bueno así se lo voy a contar bien se ha trabajado con el mundo académico con el mundo universitario con los agentes externos con la sociedad y con otra serie de agentes hay que trabajar con todos estos agentes para conseguir cumplir estos objetivos precisamente el primero de ellos entender en segundo lugar aprender y en tercer lugar cambiar y después hay un cuarto objetivo implicar agentes y en quinto lugar para poder dar una legitimación a la apuesta cuando hablamos del primer punto de entender ¿de qué estamos hablando? bueno se trata de saber y bueno aquí antes Sebas antes ha hablado de los motivos de la crisis de las democracias liberales y de las complicaciones de cuestiones geopolíticas y después la diputada Ider Mendoza también decía que tenemos que pensar en qué apuestas hacer en qué respuestas dar y que se trata básicamente de compartir el poder y de hacerlo de otra manera y por tanto la gobernanza nos hace hablar del poder pero con mucha frustración vemos a veces que es simplemente un juego semántico a día de hoy todo el mundo habla de que está haciendo de que está practicando un nuevo modelo de gobernanza pero detrás de ello ¿qué hay exactamente? y por tanto nosotros hemos trabajado con el mundo académico con los agentes externos y precisamente este congreso es una muestra de ello en segundo lugar se trata de aprender aprender juntos y de forma colectiva lo ha dicho la diputada aquí estamos aprendiendo y no hay fórmulas mágicas en todas partes todo el mundo está haciendo ensayos o intentos pero no se trata de ir a un mercado contratar un asesor y poner en marcha las cosas no, no esto es algo muchísimo más complejo cuando planteamos aquí con toda humildad que queremos hacer una serie de intentos una serie de emprender una serie de acciones queremos hablar de life politics conceptos de Anthony Giddens y de Baumann entre otros ¿no? se trata de cómo dar una buena respuesta a la realidad actual ¿no? y en este sentido hay que hablar de personas de pequeños entes pequeñas instituciones como la nuestra ¿no? y de su implicación en todos estos procesos de su implicación que puede ser activa y la solidaridad que puede existir por ello cuando hablamos de cómo se ha de hacer todo esto para nosotros tiene mucha importancia la colaboración que estamos teniendo con la universidad miren la REA la representante de orquestra nos ha dicho que hay un proceso precisamente de colaboración con las universidades para aunar los esfuerzos de las instituciones y del mundo académico partiendo de una serie de problemáticas concretas y ahí también vemos en imágenes que hablamos de la red de gobernanza colaborativa por la tarde hoy también nos vamos a reunir para hablar de esta cuestión OCDE y Climate Kick también tenemos el Observatory Public Center of Innovation es decir hay una serie de entes de organizaciones que nos vamos a reunir para estudiar qué respuesta debemos ofrecer ante los retos de hoy en día y sin ningún lugar a dudas vemos que hay fórmulas de éxito en algunos lugares que en otros lugares quizá a veces no funcionan y que bueno pueden resultar en todo caso interesantes Olatze Raskin nos ha dicho que en proyectos experimentales es muy importante contar con referencias externas si Puzcoa Lab es un laboratorio desde luego en ese caso podremos contar con una forma de aprender y ahí hay dos agentes que mostraban su crítica creemos que tenemos que ser honestos llegamos a algunas cosas y a otras quizá no tanto y nos quede posiblemente un camino que recorrer en otros ámbitos precisamente tenemos que conseguir implicar a los agentes externos en nuestros proyectos experimentales después relaciones externas y colaboración o cooperación transfronteriza bueno vivimos aquí en este lugar en este lugar interterritorial de alguna manera transfronterizo siempre 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 tenemos en mente esas perspectivas que nos han impuesto desde los estados y siempre hacemos esa lectura una lectura plagada de fronteras si creemos en la nueva Europa ahí puede haber otros modelos territoriales otras personas hablan de territorialización de una nueva regionalización a nivel europeo y ahí podemos tener mucho que aportar además planteamos que en ese espacio interterritorial transfronterizo pueda haber una posible gobernanza como trabajar en este sentido la gobernanza y la co-gobernanza en este sentido son instrumentos fundamentales ya que la gobernanza colaborativa es una alternativa a la jerarquía cuando la jerarquía es débil tenemos que buscar fórmulas alternativas ¿verdad? en este ámbito transfronterizo precisamente hay dos instituciones que son iguales entre sí que no tienen una jerarquía clara y por tanto tenemos que saber bien cómo actuar y para eso contamos que en este laboratorio después planteamos también el tema de la transformación ahí creo que lo ha dicho la diputada Iber Mendoza no se trata de una improvisación muchas veces pensamos que las transformaciones se promueven y que son transformaciones a corto plazo transformaciones limitadas o pequeñas transformaciones pero en este caso esta es una apuesta de la diputación foral de Guipúzcoa pero no es una apuesta que se pueda circunscribir a una legislatura tampoco se circunscribe a un solo territorio y no se trata de una apuesta de los dos partidos políticos que están en el gobierno ahora mismo sino que va mucho más allá y trasciende todos los límites por otro lado vemos que hay que implicar a todos los agentes aquí no hay espectadores no hay lugar para espectadores tenemos que ser honestos y para ello vamos a hacer cada cual sus deberes en este campo de juego el diputado general lo ha dicho por la mañana lo dirá castellano hablaba a la mañana de un aspecto fundamental que era la humildad yo creo que cuando señalabas y decías bueno cuánto de lo que señalabas tiene Guipúzcoa tiene vinculación con el doctor que es una X yo me metería también otro elemento importante y lo ha dicho además ni más ni menos que el diputado general cuando ha subrayado un aspecto que es la humildad yo creo que cuando hablamos de implicar a todos efectivamente si eso además lo asociamos con humildad creo que hemos dado un paso importante por último se trata de legitimar esta apuesta porque no sé lo que está no sabemos precisamente a veces cuál es el problema que puede haber detrás de esa falta de confianza de la ciudadanía para con las instituciones y ese es un gran reto en relación a la socialización y antes Sebastián lo marcaba lo definía existe una desafección una lejanía clara entre ciudadanía e instituciones y ahí hay que actuar lo hemos dicho ya las políticas se deben hacer de una forma innovadora y en relación a los agentes sociales tenemos que colaborar con los agentes es evidente ahí cuando hacemos la lectura decimos necesitamos socializar sobre todo de cara al exterior pero aquí quiero destacar también la implicación puertas adentro dentro de la propia casa de la diputación la diputación es una institución que cuenta con cerca de 1.600 empleados y empleadas no sé si me equivoco pero será una cifra de ese tamaño aproximadamente cómo implicar a ese personal a veces cuando se ponen en marcha procesos de este tipo en primer lugar generamos se suele generar un punto de desconfianza la gente piensa bueno han puesto en marcha un proyecto nuevo y ya veremos en qué medida se lleva a cabo pero el torque hizo una era X y antes hemos hablado del existencialismo lo que vemos es que ha tenido una continuación y ha pasado a un segundo paso y por tanto además tenemos que ser críticos con nosotros mismos en algunos momentos se nos hace una crítica y es que la diputación tiene prácticamente dos almas o que es un ente dual por un lado está consolidando su discurso y por otra parte está todo lo que falta y antes lo decía la diputada nos falta un larguísimo recorrido por recorrer naturalmente pero esta cuestión de la implicación del personal de la propia casa es un reto importante lograr que el personal asuma y haga propio este proyecto no solo que no solo lo haga la cúpula digamos de la parte superior sino que todo el personal pueda ir cambiando progresivamente y pueda ir asumiendo como propio este proyecto y en segundo lugar tenemos que hablar naturalmente del tipo de liderazgo que necesitamos es una apreciación importantísima como no también se tratará de abrir las puertas cara al interior para que las personas puedan acceder y para que las personas de la organización se puedan implicar bien por último es una especie de puzzle de agentes pero por encima de ello yo destacaría tres elementos tres elementos dicho de una forma muy simplificada muy breve lo hemos dicho antes y al inicio de esta charla lo he destacado tenemos un fuerte capital humano y lo ha dicho además Mari José ponemos todos los elementos sobre la mesa y esto hace que exista una lógica de puzzle esto será porque hay una capacidad para orquestar todo eso de una forma de vida y en segundo lugar está la cuestión de la confianza o más que eso quizá se trata de la confiabilidad no es un plus no se trata sólo de un plus no se trata sólo de que de conseguir confianza sino que se trata de la confiabilidad de que los demás también se comprometan a actuar de una forma concreta por ejemplo si trabajamos con los agentes sociales con las universidades con la ciudadanía etcétera necesitamos que ellos a su vez se comprometan es un elemento fundamental ¿por qué hablamos de todo esto? bueno pues porque de cara al futuro naturalmente el territorio tiene una serie de retos a los que queremos responder de una forma adecuada de una forma acertada antes hablábamos del tema de la igualdad hablábamos del tema de la sostenibilidad todos estos elementos son fundamentales y lo cierto es que lo que queremos construir es un territorio con el que todos y todas podríamos soñar gracias muchas gracias Ander muchas gracias a los cuatro panelistas voy a pedir si se pueden encender las luces al menos iluminar la parte gracias muy bien tenemos ahora unos minutos para preguntas comentarios el micrófono está ahí bueno ha aparecido el tema del tema de las administraciones agentes diferentes formas de socialización el tema de la legitimación se ha hablado de una serie de cuestiones se han planteado además diferentes retos a los que abordar la cuestión es cómo hacerlo cómo abordamos esos retos cómo hacemos frente y cómo superamos las desconfianzas que puedan existir los diferentes hábitos las formas de trabajo diferentes que pueda haber diferentes formas de aprender y ahí cada persona o cada agente puede tener un rol y ese rol puede tener un peso es evidente que el liderazgo en este caso corresponde a la diputación pero el resto de agentes quizá asumimos en algunos casos un liderazgo quizá más cómodo quizá más secundario pero en todo caso cuál sería la forma de superar las desconfianzas también se habla de la transparencia de compartir las reglas de juego a veces no dedicamos suficiente tiempo a hablar acerca de las normas de juego las reglas a definir el rol de cada cual muchas veces entramos en el proceso estamos inmersos empezamos a trabajar a materializar proyectos pero dejamos de lado todos estos aspectos laterales por tanto me gustaría saber en qué cuestiones tendríamos que transformar profundizar y en qué cuestiones deberíamos poner el foco de cara a esa transformación también pensando en la ciudadanía y en los agentes sociales bueno Benetan Badakit Sarri Satende sí yo sé que se dice muchas veces pero lo cierto es que me alegro de que me hagan esa pregunta me alegra y de verdad lo digo de verdad creo que está planteando usted una cuestión importante no se trata sólo del qué sino de cómo de cómo tienen que actuar los gobiernos estamos trabajando con ahínco en este sentido pero en ese campo los resultados suelen ser muy intangibles y por tanto cuesta dedicar recursos cuesta dedicar tiempo a estas cuestiones y creo que a través de esta pregunta precisamente se plantea la relevancia de esta cuestión y sólo eso ya me parece todo un avance por tanto lo agradezco no me voy a extender pero ha hablado del tema de los roles y mi respuesta irá por ahí aproximadamente estamos trabajando con uno de los equipos del think tank con un filósofo de Olaf Wigeland es de Noruega y él habla de la acción de la investigación y dentro nos propone cinco conceptos nos habla de que en estos procesos suceden muchas cosas encima del escenario on stage aquí en el escenario y aquí los roles están definidos cada cual viene con un papel que desempeñar y es muy difícil salirse de ese papel cuando uno está enfrente de todos y decir quizá algo que no se esperaba por ejemplo y por tanto él nos dice que es importante que para que estos procesos avancen exista ese backstage ese espacio detrás del escenario que no se ve en el que cada cual pueda cuestionarse los roles que le han tocado y puedan emerger posibles desacuerdos posibles dudas o cuestionamientos todos estos roles se tienen que poner sobre la mesa tenemos que ser capaces de cuestionar estos roles y tenemos que ser honestos en esto solo con ese backstage no podríamos sacar adelante este proceso eso también es cierto pero cuando usted preguntaba qué podemos hacer cómo podemos avanzar yo creo que tenemos que buscar equilibrios pero lo que sucede detrás del escenario también tiene que tener importancia tiene que contar con tiempo con recursos y tenemos que desarrollar cuestiones relativas a cómo actuar en lo que corresponde a lo que sucede en el backstage Bueno, para completar lo que ha comentado Miren existen esas reticencias esas desconfianzas con respecto a esas nuevas formas de trabajar a la hora de incorporarlos pero ahí hay una condición previa indispensable que en este caso sería la voluntad de la Diputación Fraldipuzcoa que lleva el liderazgo la voluntad y la determinación para hacer las cosas de una forma diferente para compartir la toma de decisiones o para adjudicar al otro a la otra persona a la otra entidad esa capacidad de decisión luego es cierto que a lo largo del proceso van surgiendo una serie de resistencias por ejemplo las resistencias al cambio o algunas inercias que tenemos muy interiorizadas unas formas de hacer totalmente enraizadas en nosotros o de enfrentarnos a los cambios etcétera bueno pues ahí hay un trabajo porque todos estos procesos son procesos de aprendizaje y eso es algo que yo quería subrayar en la línea de lo que ha comentado miren para llevar adelante todo eso es imprescindible la confianza ¿no? la confianza entre la sociedad y los políticos pero también entre las personas que participamos en este proceso eso es algo que no se puede tangibilizar sino que hay que trabajar algo a lo que hay que dedicarle un tiempo ¿no? y muchas veces en ese ritmo tan rápido en el que vivimos pues nos cuesta detenernos pararnos y dedicarles el tiempo necesario a esos aspectos intangibles vuelvo a decirlo este es un proceso de aprendizaje que plantea una serie de retos pero también unos resultados y unas formas de hacer y en eso es en lo que estamos trabajando gracias a la confianza que tengo con Aida y con Ander voy a plantearte la pregunta se propone de nuevo la cuestión del liderazgo liderazgo institucional y liderazgo compartido y aquí en la sala hay actores que participáis en este liderazgo compartido de Torquís una era equis la transparencia en las reglas de juego ¿qué nos puedes compartir del aprendizaje que habéis tenido en la diputación sobre cómo la transparencia en las reglas de juego permite avanzar presenta obstáculos ¿cuál es tu...? La transparencia y previamente compartir también las reglas de juego porque al final estamos hablando aquí de un liderazgo compartido que desde la institución con generosidad se pone en marcha pero que obviamente interpela a los agentes sociales porque claro estamos en una cultura más clásica donde la relación era prácticamente Xavier Brandiadán que al final yo creo que hay una de las personas que hay que rendir homenaje por idear y toda la iniciativa suya en torno a Torquís una equis entonces él tiene muchas veces la expresión lógica que es automático entonces claro esto obliga a transparencia pero efectivamente a todo el mundo a retratarse tanto a la administración como a los propios actores entonces ahí estamos en escenarios nuevos reglas de juego que tendremos que ir creando que tenemos que ir descubriendo e inventando y jugando con mucha geniosidad yo creo que al final esto es un ejercicio de muchísima geniosidad y que en este territorio es más fácil que en otros pero que hay que cultivarlo gracias tú ibas a decir no te he desviado de tu respuesta hola no sé si funciona el micrófono sí vale bueno Nick bueno yo quisiera hacer referencia a un tema que se ha planteado hoy habla de usted de un cambio de cultura bueno ahí lo que vemos en cuanto a la gobernanza colaborativa esta acarrea unas nuevas formas de trabajar y esas nuevas formas hay que fomentarlas hay que promoverlas desde la diputación somos conscientes de que en ocasiones bueno nuestra institución bueno está un poco envejecida en cuanto a los esquemas de trabajo que maneja y la gobernanza colaborativa trae consigo otra cultura otros valores que afectan a la forma de trabajar por otra parte en la diputación vamos a poner en marcha un proyecto experimental de cara a las trabajadoras los trabajadores las y los políticos para poder ampliar o difundir esta nueva forma de hacer política ahí hay una pregunta hola antes no me he atrevido a tomar la palabra pero en un momento se ha mencionado por qué aquí puede funcionar en Gipuzkoa o está funcionando seguramente habrá distintas razones para ello la voluntad del haber hecho bien las cosas pero luego hay una cuestión clave y es que ahí estamos hablando de una tierra abonada un terreno abonado y entonces bueno os voy a explicar de forma muy sencilla seguramente en Euskal Herria un torneo de pelota va a tener más éxito que no sé en Valencia bueno aunque creo que justo en Valencia si se juega a pelota ¿por qué? pues porque aquí la gente está entrenada se ha entrenado desde muy joven ¿no? bueno porque ha jugado a pelota desde pequeños ¿qué pasa aquí? que la gobernanza la co-gobernanza se menciona asco y es muy necesaria muy interesante con todas las reflexiones que han planteado de ustedes pero esto en el día a día y a otros niveles ya se da aquí en Guipúzcoa afortunadamente ¿no? porque como muchas veces menciona Xavier aquí hay un gran capital social desde el punto de vista de asociaciones de voluntad radio antes Ander ha hecho referencia a ese territorio con el que soñamos bueno pues aquí hay muchas personas que sueñan ¿no? hay muchas soñadoras muchos soñadores hoy nos hemos reunido aquí nos han invitado aquí estamos estupendamente bien pero aunque no están aquí hoy habrán miles de personas que estarán haciendo lo mismo en su comodidad en su pueblo como trabajar con las personas mayores como trabajar el tema de la euskera es decir estamos entrenados para hacer todo eso ¿no? bueno yo insisto siempre en estas cuestiones ¿no? Eider ha mencionado la insistencia Miquel la siente también con la cabeza ¿yo qué es lo que reivindico aquí? pues que para que Torquizuna era X tenga éxito al preguntarnos qué es lo que queremos ser dentro de 15 años por ejemplo debemos hacer más allá de experimentar y trabajar en esa línea aprovechar ese tesoro con el que contamos ¿no? con las asociaciones con las personas voluntarias reforzar todo eso y crear una red sólida porque eso será lo que nos garantice que también en el futuro el Torquizuna el Torquizuna hay que sea más fuerte en las universidades en cualquier iniciativa gente que vaya a participar en estos planteamientos gente que siga soñando que crean que hay que mejorar esta sociedad más allá de sus personas de sus situaciones fuera de su trabajo o incluso dentro de su puesto también por eso creo que una de las apuestas más potentes que podemos hacer es contar con ese tesoro con esas asociaciones cuidar de esas asociaciones cuidar de esas voluntarias y concederles valor muchas gracias muchas gracias por atreverse a tomar la palabra ahí hay otra mano medida si te metes un breve apunte María José voluntarias en el sur si hablaba usted de los voluntarios y es posible que estemos jugando ya con tópicos todos los que estemos en la diputación las universidades puede que nos sintamos voluntarios cada cual en su esfera al hilo de lo que usted venía apuntando la próxima persona que lo ha pedido voy a pedir también que realmente no nos quedan muchos minutos y enseguida pasaremos a las conclusiones pero entonces voy a pedir una ronda de preguntas de las personas que componen el comité asesor de este panel y lo hago así no necesariamente para que se contesten ahora todas pero como vamos a estar hoy y mañana y es porque se ponga sobre la mesa qué preguntas son las que os ocupan en este análisis que vais a hacer y que mañana quizá tengamos más oportunidad de hablar con más calma de esas preguntas mañana vosotros y vosotras seréis preguntados y hoy tenéis más oportunidad de preguntar por supuesto mañana también pero sí me gustaría que se pusiera un poco sobre la mesa qué preguntas os ocupan en la cabeza a las personas que formáis parte del comité asesor de este panel había una palabra rápida por ahí bueno que ha hecho termo esta Galacho sí tengo una pequeña pregunta soy Pedro Mari al final muchas veces creo que por lo que a mí también me respecta estamos de una manera los jóvenes no del todo involucrados o que no conocemos todo el proyecto entonces la pregunta es sobre todo qué problemas está surgiendo esto o cómo cómo estáis llevando adelante esta situación de que la gente no lo conozca o de cómo llegar y conectar con los jóvenes para que sean parte de la ciudadanía y que tomen mucha más voz a nivel político y social Muchas gracias por esta pregunta ¿Quién quiere responder? Bueno ahora enseguida paso a los miembros del comité asesor pero sí respondemos antes Sí, no el gran reto como bien señalas efectivamente es que todos toda la sociedad crea que va con ellos o sea que precisamente que la apuesta de la diputación cuando se establece una nueva manera de hacer política es que en principio con toda la desconfianza que tenemos porque claro las estadísticas luego cuando se hacen las encuestas los sociómetros pues dan un nivel de índice de confianza bajo entonces claro a partir de ahí es ir dando respuesta entonces la cuestión efectivamente es cómo hace la institución para ir llegando nosotros ahora muchas veces estamos en otros foros bueno ahora a partir de hasta ahora teníamos voto ahora tenemos también la palabra bueno pues es ir generalizando esto o gente que tiene relación con nosotros dice bueno antes contentos cuando ibas y te recibían luego vemos que hay una fase de diálogo entonces ahora incluso se habla de empezar a co-crear o sea que eso va a ser muy complicado pero bueno pero en el sentido va por ahí ¿te puedo preguntar el nombre la persona que ha hecho la pregunta? Telmo 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 ¿tienes previsto estar mañana en este panel? te dejo ahí por si quieres aceptar la sugerencia creo que sería enormemente interesante para toda la audiencia desde luego para mí y estoy segura que para las personas que están implicadas en el TORQ es una era X oír cuál es tu percepción valoración reacción ante propuestas de este tipo ¿qué te atrae? ¿qué no te atrae? ¿qué crees que en tu entorno realmente engancha de esta propuesta que se hace desde el TORQ es una era X y que no? y te lo dejo ahí por si te apetece mañana gracias y si cree o no cree y si cree o no cree en esta propuesta sí, sí muchísimas gracias a continuación invito a los miembros del comité asesor María si sois tan mal de presentaros bueno tú ya lo has hecho María falta el micrófono para que te oigan también la traducción es raro hablar sin sujetar a mí me gustaría de una manera general y entiendo no en detalle centrarme en tres aspectos por un lado las estructuras de gobierno ya he visto que vienen redactadas en lo que es y entiendo que hay distintos centros los nueve a los que te has referido además más allá de ELLAB y de GALDEAN de las otras iniciativas y me gustaría hacer hincapié en si podíais dar una visión general de no solamente las estructuras de gobierno independientes de cada iniciativa sino de la parte general más transversal para ver bueno qué estructura de gobierno hay común a las iniciativas de tal forma que se pueda aprovechar temas de sinergias etcétera entre unas eso por un lado y en segundo lugar parecido pero con respecto a fuentes de financiación cuál es la diferencia de estos centros cómo se financian en cuanto a bueno pues son todos financiados por el gobierno o fondos europeos o si hay demasiadas diferencias entre cada uno de ellos y en tercer lugar hablabais mucho de participación cómo aseguráis de alguna manera que haya cierta representatividad de los agentes que os interesa con cada iniciativa cómo se puede ver eso muy bien muchas gracias María vamos entonces a hacer la ronda de preguntas y casi voy a proponer lo siguiente teniendo en cuenta la hora que a menos cuarto tenemos que acabar voy a proponer lo siguiente a ver qué les parece también a los miembros del panel y a Iber y Sebas que han intervenido antes tomamos ronda de preguntas y a menos y empezáis a contestar y a menos cuarto paramos porque hay que parar y dejamos las conclusiones para mañana ¿os parece bien a los personas? ¿sí? muy bien de acuerdo gracias hola buenos días soy Diego Moñux uno de los miembros del comité asesor que no había intervenido todavía primero muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar mi pregunta que anticipa una de las cuestiones en las que yo quería centrar parte de mi intervención en el debate de mañana tiene que ver con una parte del gran reto de la gobernanza compartida que tiene que ver con la gobernanza interinstitucional es algo que habéis mencionado pero por lo que quizás se ha pasado poco por encima no porque no se considera importante sino porque quizás ha puesto más el foco en la colaboración en la gobernanza y en la participación ciudadana pero claro antes le preguntaban a la diputada cómo sería esto cómo lo visualiza en 15 años hemos hablado de muchas de las iniciativas desde mi punto de vista seguramente el cómo estemos en 15 años dependerá en gran medida de cómo se haya implementado y cómo hayan escalado las iniciativas comentaba antes miren y sobre esto solo hice espacio para las respuestas es de lo que me gustaría saber más si no vamos sobre ello mañana sobre la red de municipios claro al final sobre el territorio operan varias administraciones con distintas competencias y esto no es un tema lógicamente menor me gustaría saber en esa digamos cogobernanza con las administraciones sobre las que se ha mencionado que es complejo que no siempre cito cosas que se han dicho están alineados los intereses si se puede compartir algo más sobre cosas que han ido mejor o han ido o han ido peor porque al final los centros de referencia no dejan de ser pues faros que iluminan pero el éxito de hacer frente a los retos pasa por un escalado en el que hay que arrastrar a otras administraciones coherentes con esta visión que lidera la diputación muchas gracias continuación tiene la palabra allí gilmer castro del comité de asesores también realmente yo pues dejo sobre la discusión tres fundamentos el desaprender para volver a aprender el emprendizaje porque hemos hablado de aprendizaje pero el modelo lleva un proceso de emprendizaje tremendamente alto y tercero sin dejarnos de ir del modelo competitivo como consecuencia para mí pues hay varias preguntas pero solo me centro en una si estamos en pandemia nos hemos detenido en algún momento para poder analizar estas tres realidades el desaprender el emprendizaje y la competitividad sabiendo que en Guipúzcoa está funcionando y en Euskadi que de acuerdo muchísimas gracias Hilbert a continuación Sonia ahí bueno primero se presentó muchísimas cosas y es difícil quedarse con todo en la cabeza así que mis disculpas si les parece tonta mi pregunta pero cuál es para cada uno de los tres que presentaron Talden Lab y Referencia vi muchas cosas en común cuál sería para ustedes el punto que hace una diferenciación para que existan estas tres como diferentes cada una de la otra cuál es la contribución y la manera de hacer que la diferencia de las otras dos de acuerdo muchas gracias Sonia paso la palabra ahora quien falta del comité asesor Daniel de acuerdo no falta nadie entonces de acuerdo gracias muy bien bueno entonces tenemos varias preguntas sobre la mesa a la que hemos añadido también para mañana la percepción de los jóvenes y acabamos de incorporar al comité asesor de este panel a Telmo y todas todas estas cuestiones quedan sobre la mesa para mañana donde se darán respuestas pero como nos quedan unos minutos voy a pedir pues al panel que está ahora sobre el estrado que contesten que elijan alguna de las cosas que se han planteado y por empezar a contestar mañana continuaremos pero quizá por empezar con una más de dibujo del cuadro esta última ¿cuál creéis que es la singularidad de los tres elementos que componen el sistema y que hace diferencial a cada uno de sus elementos o pilares? se me oye bueno son tres espacios que son independientes pero a la vez están interconectados guipúzcoa tal y como explicaba un poco miren es el espacio en el que se escucha y se delibera y tiene carácter propositivo y tal y como ya exponía tenemos como diferentes antenas diferentes iniciativas diferentes programas puestos en marcha y entre ellos están pues por ejemplo las conexiones que tenemos con los ayuntamientos o el laboratorio de desarrollo territorial en el que están representados varios agentes del territorio por lo tanto es un espacio cuyo principal objetivo pues es el que he comentado el de la escucha y de liberación y tiene carácter propositivo el espacio de guipúzcoa lab bueno pues es el espacio en el que se experimenta todas esas propuestas que se van recogiendo en cuanto a los retos que tiene guipúzcoa y todas esas reflexiones el objetivo es que se traduzcan en acción y a través de proyectos experimentales pues podamos aprender para mejorar y optimizar nuestras políticas públicas y en cuanto a los centros de referencia de hecho algunos centros de referencia han surgido o han sido inicialmente proyectos experimentales son estrategias de especialización tal y como comentaba Nayara cada uno con sus propios objetivos y de alguna forma son traccionadoras del sector al que representan y trabajan con el ecosistema de ese sector y también pues efectivamente tienen sus líneas de actuación que están relacionadas con la experimentación pues aprendizaje laboratorios etcétera pero ya son centrados en sectores concretos no sé si me he explicado o queréis añadir alguna cosa ¿alguien quiere añadir alguna cosa? Heidero ¿estás? muy bien son espacios interconectados y de lo que se propone se trata de ponerlo en marcha y bueno ahí tenemos pues tanto Gipuzcoa Lab como los centros de referencia para esa puesta en marcha Sonia ¿quieres hacer alguna repregunta sobre esto? ¿alguna reacción? de acuerdo muy bien de las preguntas que hay sobre la mesa tenemos algunos minutos para avanzar un poco más con relación al tema de la gobernanza a nivel interinstitucional es una cuestión fundamental porque precisamente al ciudadano poco le importa cuáles son las competencias de uno o de otro muchas veces son competencias compartidas y a veces casi nos obsesionamos en hacer casi una catequesis de cuáles son las competencias cuál es la del ayuntamiento y cuál el gobierno vasco aquí estamos hablando en la comunidad autónoma del país vasco de 2.100.000 habitantes en Gipuzcoa 700.000 o sea estamos hablando de territorios pequeños con una complejidad institucional como todos los territorios en Europa en Europa la tienen entonces ahí es fundamental precisamente en el aprendizaje nuestro de gobernanza un elemento fundamental es la gobernanza multinivel o sea el ir gestionando entonces tampoco tenemos ahora mucho tiempo pero igual sí hacer una referencia una experiencia interesante que desde la diputación se ha desarrollado con las agencias de desarrollo comarcales de Gipuzcoa en Gipuzcoa tenemos una configuración la capital es exclusivamente el 30% de la población con lo cual la organización demográfica es un territorio muy denso a lo largo de todo el territorio eso le añade complejidad y la aporta riqueza es uno de los elementos singulares de Gipuzcoa entonces de relaciones históricas no podemos decir malas pero sí de cierta desconfianza bueno pues se lleva trabajando tiempo y se ha mejorado con ese ámbito entonces ahí María José muchas veces nos insiste en los aprendizajes y que hemos aprendido ahí que una vez que se empiezan a desarrollar iniciativas procesos proyectos en este marco de esta gobernanza colaborativa el proceso es casi imparable porque el convencimiento de unos y otros de que efectivamente estamos llegando mucho más lejos posiblemente más lento pero que estamos llegando mucho más más lejos y con buena sintonía por parte de todos hay que alimentarlo tampoco el tema vamos a ser ingenuos pero eso es un proceso que en sí mismo es casi como con el aceite que se puede ir expandiendo y puede ir enseñando incluso a los escépticos porque muchas veces a nosotros también nos vienen otras instituciones y nos hablan de gobernanza para aplicar esquemas puros y duros tradicionales de orden y mando eso también lo tenemos de las dos tenemos nos quedan unos minutos y para que las personas que formáis parte del comité asesor tengáis la respuesta al menos algo de respuesta a lo que habéis planteado me invitar a Nayara si puede decir algo de cómo es la gobernanza más transversal y la financiación de los centros de referencia si las estructuras de gobierno y las fuentes de financiación difieren de un centro a otro hay algunos centros donde moran de a lo mejor me puedo completar que son fundaciones 100% públicas entonces la fuente de financiación proviene de la principal de la Diputación Foral de Guipúzcoa hay otros otras fundaciones que se componen a través se organizan a través de una colaboración público-privada donde los agentes que componen la estructura de gobierno además de la Diputación Foral de Guipúzcoa hay otros agentes que pueden ser privados en el caso de la Arantzazula por ejemplo la Diputación Foral de Guipúzcoa hay un ayuntamiento de Iñati pero el resto de agentes son privados entonces hay el carácter jurídico en ese sentido de una fundación privada hay otros centros que son de hecho el último centro de referencia que se ha activado Badalab se compone como una asociación público-social donde el agente financiado es la Diputación Foral de Guipúzcoa pero en el órgano de gobernanza participan además de la Diputación Foral de Guipúzcoa otros agentes del sector de la euskera otros agentes públicos y privados que apoyan el proyecto entonces pues las como decía pues puede haber de hecho hay centros que son fundaciones públicas que se configuran como fundaciones públicas hay otros centros que se configuran como fundaciones privadas y luego en cuanto a las fuentes de financiación principalmente provienen de los agentes que los promueven pero también dentro de los retos que tenemos cada uno de los centros está la exploración de nuevas fuentes de financiación para asegurar y garantizar la sostenibilidad a lo largo del tiempo entonces ahí me estoy refiriendo a programas explorar fuentes de financiación de programas europeos pero también explorar nuevas incorporaciones en las estructuras de gobierno que en el futuro en el corto medio vayan a hacer su contribución económica para las fundaciones no sé si le he respondido sí muchas gracias son menos cuarto así que vamos a dar punto final al panel de hoy mañana entonces tendremos primero la intervención de las distintas personas que forman parte del comité asesor y luego tendremos un diálogo una interacción preguntas yo me gustaría para mañana hacer una pregunta a las personas que hoy habéis intervenido y que estáis en el Torquish no de la X que pensarais en si tuvierais que dar una recomendación a alguien que quisiera implementar algo de este estilo en otro lugar que sí seguro le recomendaríais hacer y que recomendarías no hacer en absoluto porque os ha salido mal porque pensáis que no os ha funcionado y esto creo que puede enriquecer el diálogo de mañana y tendremos también la intervención de Telmo que nos dará su visión y perdón porque ya estamos fuera de plazo pero una breve referencia porque la pregunta del amigo Castro que tiene mucha enjundia mañana podríamos profundizar pero en el desaprender yo te diría una cosa y es que yo que estoy ya en la prórroga de mi vida profesional estoy desaprendiendo pues aquí en eco pues ya pues fíjate ya pues tiene todo el futuro por delante bueno nos empezamos mañana y continuamos